Buenas bebus, hoy volvemos con este mangua luego de tanto tiempo. Antes de empezar, no olviden suscribirse tanto en este canal como en el de Raspaldo. Pueden unirse también al canal de WhatsApp para notificarle de los nuevos videos de mis canales y dar las recomendaciones express de manguas así como ochos comunicados. Y si no quieres esperar más y ver videos de 1 a 7 días antes de su estreno, además de tener un saludo especial al final de los videos, únete como miembro del canal, dándole al botón de unirte o en el link de la descripción. Empecemos. Recordemos que Tae se había encontrado con Kyle, el que parecía ser el hermano de Eli, pero el peli negro había estado viviendo escondido luego de haber tomado por la fuerza al peli blanco antes de huir de un ro. Tae se despertó de una pesadilla la cual era la misma que últimamente tenía. Era una escena casi igual a la que pasó la última vez que habló con Eli, ellos en la cama y el mayor pronunciando su nombre. Al parecer estuvo teniendo distintos sueños, pero siempre era la misma persona en ellos, Eli. Como aparecía cada día en sus sueños, comenzó a sentirse observado. Estaba hablando consigo mismo hasta que alguien interrumpió sus pensamientos. En la puerta se encontraba una mujer llamada Rita, quien al parecer era quien ayudaba en la casa. Fue hasta la habitación para decirle que la comida estaba lista y que el jefe, junto a sus invitados, le estaban esperando. La mujer sin duda daba algo de miedo. Habían pasado 5 días desde que Tae estaba en aquel lugar. Lo que le llevó a estar ahí fue que simplemente le dio unos libros a un tipo quien terminó ayudándolo también, y además de ello era el hermano de Eli. Kyle estaba esperando en la mesa mientras tomaba algo de té, así que el peli negro se sentó a comer. De alguna forma el castaño le recordaba a su hermano, le hacía sentir bien de cierta manera. El invitado que estaba con ellos de pronto le preguntó a Tae si alguna vez fue perseguido por alguien, pero este simplemente respondió que hacía poco se encontró con esa persona, a lo que le cuestionó si se achetaba de amor o dinero. Aunque el 8 contestó que en definitiva deseaba que fuera alguna de esas dos cosas, era más serio que eso. Otro de los invitados le preguntó algo incrédulo si es que su vida entonces era tan difícil, pero poco después comenzaron a hablar con Kyle, preguntando si le tocaba trabajar aquel día, y este solo respondió que sí, aunque era en la tarde. Estos dijeron que era un adicto al trabajo por incluso hacerlo en un fin de semana. El castaño contestó que no es que realmente quisiera hacerlo, sino que Eli y su hermano últimamente estuvo buscando a alguien. Ante esto, nuestro Tae casi se ahogó con la comida, sin embargo intentó disimular. Kyle dijo que el peli blanco últimamente no le contestaba siquiera el celular, que se había enojado con James y este último no sabía ya cómo chatar con Eli. Al pelinero se le habían quitado todas las ganas de comer luego de ello. Poco después el castaño llamó la atención de Tae, preguntándole qué tal le había ido en la biblioteca de la casa, pero el hoyo simplemente respondió que por el momento no había encontrado nada interesante, a lo que el anfitrión le dijo que si lograba encontrar algo, qué le dijera. Luego vemos que el menor estaba disfrutando un poco del sol cerca de la piscina, aunque estaba pensando en dónde podía estar su hermano, y que ahora último tampoco no había oído nada de su tío. Se cuando tuvo suficiente, se levantó para volver de dentro, sin embargo justo iban echando unas personas, por lo que se escondió por inercia. Es así que escuchó que hablaban, pero realmente no entendía sobre qué, aunque cuando ellos estuvieron un poco más cerca, logró ver quiénes eran, eran Morro junto a Kyle. Tae no entendía por qué aquel chico estaba en ese lugar. Recuerdo que Eli había mencionado algo sobre el pelimarrón anteriormente, algo sobre que había puesto las manos sobre la compañía antes de hinchar a Morro. El pelinero no pudo seguir pensando qué estaba pasando con ellos, ya que cada vez se acercaban más, por lo que en un movimiento rápido volvió al asiento donde estaba y se recostó cubriendo su rostro con una toalla, para que así Morro no lo reconociera. Por suerte pasó desapercibido, aunque no por mucho tiempo. En definitiva, esa misma noche tendría que salir inmediatamente de aquel lugar. Para su mala suerte, Rita había aparecido a su lado, preguntándole cuánto tiempo más pensaba estar holgazaneando. Kyle se acercó a ellos, por suerte ya estando solo. Para ese momento, la señora le quitó la toalla de encima y el pelicastaño aprovechó que este ya estaba despierto para decirle que había alguien a quien quería presentarle. Y fue en ese momento donde Morro volvió hacia donde ellos. Obviamente ambos se reconocieron, sus caras de desagrado al verse fueron muy obvias, pero Kyle no parecía notarlo. Fue por eso mismo que presentó a Tae primero y el pelicnegro le saludo, fingiendo que era la primera vez que le veía, esperando que el pelicmarron hiciera lo mismo. Como Tae se había presentado con otro nombre, Morro supo de inmediato que este no quería ser descubierto por el pelicastaño. Si bien no era tan tonto como para hablarle de esas cosas, jugó un poco y le dijo que le diría todo a Kyle cuando este regresara, pues se había marchado luego de presentarlos. Sin embargo el pelinero le amenazó con contarle sobre lo que hizo, por lo que el pelicmarron también estaba algo complicado, más que nada por el tema de los objetos de ataque. Ya que recordemos que en la organización estaba prohibido tener esos objetos personales y Morro tenía varios escondidos. Fue así que Tae le dijo que si él no decía nada, él tampoco lo haría, pues eso sería bueno para ambos. Mientras iban caminando le comentó al pelinero que luego de su desaparición, Hila ya había tenido 8 personas reemplazando el lugar que tenía él anteriormente, pues recordemos que era el asistente del peli blanco. Sin embargo, dos de esas personas terminaron sin vida por razones que aún se desconocían y pronto recordó que la última llamada que él había tenido, su tío del otro lado le había dicho, no dejes que Hila y te chape. Mentiría si dijese que aquello no le preocupaba, asustaba. Estaba seguro de que si el mayor lo encontraba, le quitaría la vida. Pasadas las horas ya en el aterrecer, Tae ingresó a la oficina de Kyle preguntándole si estaba libre pues quería hacerle una pregunta, aunque pronto notó como este tenía en su escritorio un montón de documentos y le comentó que se veía un poco ocupado. El castaño le respondió que últimamente tenía un problema, el pelinero le dijo que podía ayudarle siempre que quisiera y el mayor solo le agradeció. Kyle dijo que si bien su empresa era vista como una empresa militar, era más bien una de cháfico de objetos de ataque, por ello había sido amellentado por parte de recursos humanos y de grupos religiosos, aunque claro vender esos objetos no era muy legal que digamos, o eso pensó Tae. Básicamente el mayor le dijo que su empresa estaba pasando por mucho, quizás por eso mismo es que su hermano le pidió buscar a alguien, apenas escuchó eso el pelinero se alertó, pues el castaño había investigado y se enteró de que la persona que buscaba a Eli era sobrino de su mejor amigo, o sea el tío de Tae. Le siguió comentando que le había preguntado al peli blanco el porqué buscaba a esa persona, pero no le quiso decir, aunque sin duda parecía que aquel sobrino de su amigo le había hecho enojar. El menor estaba temblando sin embargo intentó que no se notara, trató de seguir con el tema y le preguntó si es que ya había encontrado a esa persona y kyle le respondió que no, pues no había ninguna pista, parecía que se había cambiado de identidad e ido lejos. El castaño al recordar que Tae había hinchado por 8 motivos dejó el tema jazz y le preguntó si quería hablar de algo y el 8 le respondió que sí, que tenía pensado ya irse de ahí y el mayor algo sorprendido por su repentina decisión le preguntó el porqué, que si había tenido algún inconveniente sin embargo le respondió que no, que en realidad había alguien a quien necesitaba encontrar. Kyle se sorprendió un poco porque el pelinero después le dijo que necesitaba ir al aeropuerto por lo que pensaba que quería irse, pero Tae le explicó que iría solamente a hacer una llamada y lo haría ahí, ya que no quería que localizaran de dónde estaba llamando. El mayor dijo que no tenía porqué hacer eso, que su oficina y toda su casa contaba con alta seguridad y que no podían descifrar nada desde ahí. El pelinero se dio cuenta de lo distinto que era Kyle de Ely y a veces se preguntaba si realmente eran hermanos, pues el primero parecía muy buena persona. El mayor siguió insistiendo que no tenía porqué ir tan lejos solo por una llamada, por lo que le dejó su laptop para esta y poco después él se fue, para que Tae tuviera privacidad. Así es que llamó a su tío pero muy al contrario de lo que esperaba, la voz que terminó escuchando desde el otro lado fue la del peli blanco, quien obviamente supo que era el pelinero del otro lado. Ely le dijo que Young Chan su tío se había ido, aunque volvería en 10 minutos. También comentó que hablaría con él mientras no estaba y que si quería podía dejarle un mensaje para su tío y él se lo diría después. Dijo que pasó mucho tiempo, que estuvo preocupado porque a él no le llamó siquiera una vez. Tae pensó que la voz tranquila del peli blanco sonaba distinta a los sueños que tenía cada noche. De alguna forma le hacía sentir que realmente estaba preocupado por él. Ely le preguntó dónde estaba y para su propia sorpresa lo que sentía al verle a través de la cámara y escucharle no era temor ni preocupación. Quizás es que estaba en realidad feliz de volver a verle. No podía ser posible, realmente estaba perdiendo la cabeza. El peli blanco siguió hablando diciendo que parecía feliz y que si era así que le respondiera. Comentó que el 8 parecía que se sentía mal y cansado, siguió hablando y Tae sentía que era como si le leyera la mente. Siguió diciendo que seguro estaba agotado de haberle servido durante el tiempo que estuvo en honro. Sin embargo lo último que dijo como consejo por haberle ayudado en ese tiempo fue no dejes que te chape. El mismo Ely le estaba advirtiendo, el menor le agradeció diciendo que apreciaba su vida como para dejar que la chapase. Pero el 8 de inmediato respondió que como apreciaba su vida luego de haberle hecho aquello y solo huir lejos, haberla amarrado, dormido y tocado sin consentimiento la última vez. El peli blanco intentó entender como es que Tae era tan valiente aun sabiendo que le podía quitar la vida apenas le viera. No obstante el menor respondió que eso era porque estaba seguro de que nunca más se volverían a ver. Sin embargo Ely le preguntó si estaba seguro de que no se volverían a ver. El haría que lo odiase todos los días y que no importaba lo que hiciera lo encontraría. Tae intentó estar tranquilo y lo último que dijo mientras se levantaba del asiento fue que le dijera a su tío que él estaba bien. Así apagó la computadora antes de que el peli blanco pudiera decir 8 palabras. Cuando salió de la oficina de Kale se sentía algo extraño, seguía pensando que esa sensación que tenía en su cuerpo podía ser que era porque realmente quería ver a Ely, pero sabía que eso no podía ser. Apenas estuviera en el mismo espacio que él, su vida estaría en peligro. Cuando iba bajando las escaleras, terminó chapezando con sus propios pies y se cayó. Por otro lado, el tío de Tae por fin llegó a su habitación, encontrando al peli blanco sentado, con una expresión muy fuera de lo normal para él. Más que enojado o algo, se veía indiferente, con un semblante oscuro. Chan se disculpó un poco con él por haber tardado y a penasíla y se dio cuenta, su rostro cambió un poco. El mayor notó de inmediato que algo malo había pasado. Volviendo tiempo a atrás, cuando peli negro se fue, quien encontró al mayor fue Chan, su tío. Lo encontró algo inconsciente por el cloroformo, lo desató y cuando se despertó lo primero que dijo fue que el ocho parecía odiarlo, refiriéndose a Tae. Su voz relajada y suave le hacía dudar de si lo que decía era verdad o no. Tiempo después de eso, Ely se había vuelto más salvaje. Ya en el presente, el peli blanco le informó que su sobrino había llamado. Si bien no había ayudado a escapar, aún así no sabía dónde estaba, por lo que eso mismo le respondió a Ely cuando le preguntó por la ubicación del menor. Si bien él y su tío mantenían contacto dos veces al mes, aún así este no sabía nada de la nueva vida e identidad de Tae, aparte de no tener intenciones de ayudar en lo absoluto al ocho. El peli blanco le dijo que el menor solo se llevó a gritarle y chatarle así, debido a que estaban en una llamada, no en persona, que esa vez había dicho cuánto quería tomarlo por el cuello. El mayor no se podía imaginar en qué tono o qué expresión tenía su sobrino al hacerlo, pero no dudaba de que hacer aquello no había sido fácil. Chan le preguntó realmente por qué estaba enojado en primer lugar, ya que seguramente no era la primera vez que escuchaba a alguien decir algo como eso, y normalmente a Ely no le importaba lo que le dijeran. El peli blanco respondió que aquello era cierto, era realmente indiscutible lo que sentía ahora, puesto que estaría dispuesto a quitarle la vida a Chan para que le dijese exactamente todo, porque sabía que no le diría tan fácilmente las cosas, por eso por el momento decidió irse, diciéndole que no haría nada para causar problemas, sin embargo que sí sabía información relevante, el mayor comenzó a sentirse un poco culpable, pues fue él quien utilizó a Tae en primer lugar, aunque de cierta forma por eso mismo le había ayudado a escapar, no era tan tonto como para forzarlo a hacer algo que no quería, aún así le dijo a Ely que hiciera lo que quisiera, este le respondió si es que realmente entendía que no iba a poder interferir en lo que pasara, y Chan simplemente asintió. Ahora que Lau pensaba, a la mañana siguiente de que su sobrino se había ido, alguien que conocemos muy bien había ido a hablarle para presentar su renuncia, ese era Shinru, quien al menos en ese momento parecía estar pasándola muy mal con la salida de Tae, pues tenía una expresión de dolor y unas ojeras que demostraban lo poco que había dormido, de todas formas aun si quisiera ayudarlo no apoyía, pero al menos desde lejos quizás podía bajar un poco los humos, ya al día siguiente lamentablemente el pelinero seguía en aquel lugar, pues luego de su caída por las escaleras, su pierna resultó malherida y por consecuencia ahora tenía un yeso, en parte igual encontró bueno aquello pues no quería irse de aquel lugar, así que estaba bien, pero si Morro no estuviera ahí, todo estaría aún mejor, pues desde que llegó había estado hablando de lo magnífico que era todo, como que él básicamente tenía la empresa de objetos de ataque, para Morro era un paraíso, por eso es que estaba realmente aburrido de tanta palabrería de su parte. No olvides darle me gusta, comentar y compartir este videíto si te gustó el resumen, así sabré si continúa resumiendo este manhwa, una mención especial a los miembros del canal, Arisa Jung y Tururururu, saluditos a las siguientes personitas por comentar primero.